¡Ja, ja, ja, ja! Soy la líder de Sars. El camino hacia la victoria empieza en él. He marcado mi siguiente ubicación. ¡Cole! Veo que has venido. Veo que has venido. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. El siguiente anillo queda lejos. No para mí, pero sí para mí. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Aquí hay un cerrojo para escopetar. Nivel 3. Aquí hay un AR-99. Aquí hay un DMR Longbow. Mío. Atención. Aquí hay un DMR Longbow. Primera sangre. Lo veía, veis. Aquí veo munición de francocirados. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Un gran arma es cruzar esta definitiva, colegas. Nivel. Aquí hay una mejora de arma. Turbo cargador. Sin piedad. Aquí hay un DMR Longbow. Tengo tiempo, tío. Déjamelo a mí. 60 segundos hasta que se cierre el anillo. Aquí hay un escudo de emergencia. Por si os fallan las habilidades. Nivel 2. 45 segundos. El anillo está lejos. Muchas gracias. Tomad nota. ¡Lanzando plataforma de salto! ¡Marcha! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Ronda 2. Empieza la vuelta atrás del anillo. El siguiente anillo queda lejos. Se ha lanzado un anillo. Se acerca un duplicador. Gracias. Atención. Atención. Cacando los escudos. Contacto. Atención. ¡Suscríbete! ¡No perdáis que me duele! ¡No he derribado a ese pelotón! ¡Necesito más energía! ¡Usando un kit Fenix! ¡Levantaos! ¡45 segundos y está lejos! ¡Pero bueno, no hay problema! ¡Aquí hay una mira! ¡Corto alcance! ¡Me estoy curando! ¡Enemigo a lo lejos! ¡El anillo se acerca! ¡Cambio de posición! ¡Ahora! ¡Mi definitiva está preparada! ¡No me ralenticéis! ¡Se ha lanzado un pack de supervivencia! ¡Hey! ¡Deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia! ¡Veo a alguien ahí fuera! ¡Objetivo adquirido aquí mismo! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Me están disparando! ¡Disparando! ¡Vamos a vincularme! ¡Suscríbete! 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 Desplegando una baliza de reaparición. 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 Tengo 10 segundos. Moveos con cabeza. Me han derribado. Inacentable. 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 Utilizando un kit Fenix. Cubridme. 45 segundos y un anillo cerca. Cargando los escudos. Necesito de cargar los escudos. Mi definitiva está lista. Preparaos para movernos. Marcas localizadas. Estamos cerca del anillo. Faltan 30 segundos. Precha de pan. Usadla. Tenemos al enemigo ante nosotros. Disparando. Recargando. Recargando. Y al descubierto estoy recibiendo disparos. Recargando. Saca ahí. Un pelotón menos entre nosotros y la victoria. Solo queda un pelotón. Un gran test. Me estoy curando. Ha. Pulsando el botón de inyección. Me encerra. No. 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 Gracias por ver el video